Gracias. Hola, buenos días. Bienvenidos este martes 24 de noviembre a otro día más de la novena versión del mes del diseño 2020. Tenemos en este momento, o tengo el agrado de presentar, un panel que es parte del Festival de Ideas y Conversaciones que hemos tenido durante ya estas tres semanas de noviembre, en donde vamos a tocar un tema que es bastante sensible y muy importante dentro del contexto social, económico y cultural en el que nos estamos desarrollando, que tiene relación con el codiseño y la participación. El panel que presentaremos ahora tiene por nombre Diseño e Innovación Social y tiene relación con el campo de la innovación social entrelazada cada vez más y junto al desarrollo de prácticas del diseño participativo y codiseño. Entendida genéricamente como el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos centrados en la producción de beneficios de largo plazo que tienen como objetivo abordar las necesidades de la sociedad, las experiencias, indica que esto se crea principalmente a través de procesos de participación y colaboración. El objetivo de esta sesión es explorar el tema compartiendo diferentes perspectivas sobre cómo se relaciona el diseño y la innovación social y cuáles son los desafíos que surgen de la práctica del diseño en este campo. La sesión contará con la participación de Enzio Massini, italiano, quien es un reconocido autor sobre el diseño para la innovación social y la sostenibilidad. Es profesor honorario del Politécnico de Milán. Estaremos también con Mariana Salgado, quien es diseñadora de servicios en el Ministerio del Interior de Finlandia y directora del podcast, todavía me cuestan esas palabras, de diseño social, diseño y diáspora. Es un gran podcast a que los invito a que lo sigan, diseño y diáspora. A la gran Catherine Molenhauer, diseñadora nacional, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en diseño estratégico. Y Andrea Botero, investigadora del Departamento de Diseño de la Universidad de Alto, especialista en diseño social y quien será quien modere esta conversación. Por eso mismo, me gustaría dejar a Mariana en este momento, para que nos dé la introducción. Perdón, no es Mariana, es Andrea. Pero bueno, podría moderar igual. Dejo a Andrea a que nos invite a la presentación un poco más profunda de nuestros invitados y que liderará esta gran conversación bastante fundamental para el contexto en el que estamos hoy en día y proyectar el futuro y entender así cómo diseñamos hoy. Así que, Andrea, gracias. Gracias, gracias Trinidad y gracias a todos por la invitación, por tenernos acá. Es un gusto, un honor, un placer, un privilegio estar en Chile hoy, en primavera, desde el norte. Como decía Trinidad, el eje de todo el día hoy en el mes del diseño es la relación entre sociedad, innovación y diseño de diferentes maneras. Y tenemos tres fantásticos panelistas el día de hoy. Cuando me invitaron a moderarlo, me alegró mucho saber que aunque no iba a poder estar con ellos en el mismo sitio, he tenido la oportunidad de conocerlos personalmente a todos y me pareció simpático porque después de varios meses de estar en charlas de Zoom, no siempre tienes la posibilidad de haber compartido el mismo espacio físico con los invitados. Esio, como dice Trinidad, pues no necesita presentación, es una de las personas que más ha trabajado la relación entre estas tres palabras. A Esio lo conozco a través de sus libros, obviamente desde 1990, cuando leí artefactos hacia una nueva ecología del ambiente artificial. Desde ese libro hasta diseñar cuando todos diseñan, los pensamientos y las ideas de Esio han estado muy centrales a mi trabajo y a mi investigación. También he tenido la oportunidad de conversar con Esio en seminarios y su capacidad de pensar el diseño de diferentes maneras. Creo que nos ayudará mucho hoy. Mariana, y yo les estoy haciéndoles una presentación muy personal de estos tres personajes porque la académica ya la contó un poquito Trinidad y la pueden ustedes ver en la página web. A Mariana la conozco casi desde siempre. Creo que la considero prácticamente mi hermana por estos días. Una gran diseñadora. Estudiamos juntas nuestro doctorado y Mariana en su trabajo actual creo que tiene un lugar privilegiado para ayudarnos a pensar también la relación de estos tres componentes desde una práctica que es muy de untarse las manos pero también muy reflexiva por la misma locación que tiene Mariana dentro del gobierno finlandés y el tipo de temas que trata. Catherine, no sé si se acuerda de mí pero yo sí la conozco. Hace unos 10 o 12 años nos encontramos en Colombia en una de las primeras mesas de diseño y políticas públicas de Latinoamérica. En esa época creo que estabas terminando, habías terminado tu doctorado con una investigación bellísima sobre el diseño y las políticas públicas y desde entonces me quedaron sonando muchas de las pequeñas observaciones que existen en relación a cómo insertar el diseño desde una política pública que creo que siguen siendo muy vigentes cuando pensamos estos temas de diseño e innovación social no solamente desde las políticas públicas sino desde todos los ambientes incluidas las políticas públicas. Entonces pues es un placer estar con todos ustedes acá conversándolos y conversando con ustedes y tratando este tema. Bueno, me gustaría invitar primero a Mariana para que nos haga su pequeña... Vamos a tener tres cortas presentaciones y después vamos a hablar incorporando algunas de las preguntas que todos nos han dado. Bueno. No te escuchamos, Mari. Tienes que aprender. No te escuchamos, Mari. Tenemos problemas con el sonido de Mariana, pero alguien que sea el host del webinar... Ah, ya. Mariana habla. Sí, perfecto. Muy bien. Buenísimo. Bueno. Les cuento que en la vida tengo dos sombreros. Uno es que hago este podcast de diseño social, lo llamo yo. Y en esta presentación voy a hablar desde ese lugar, voy a contar un poco qué es lo que encontré, qué es el diseño social para nosotros, esta visión de los hispanos y lusoparlantes en el mundo. O sea, analicé un poco de las entrevistas que yo hago para el podcast y les voy a contar qué encontré de todo eso. Mi otro sombrero es que trabajo como diseñadora de servicios en el Ministerio del Interior, pero de eso en todo en 15 minutos no se puede. Entonces, vamos a ver un poquito qué es esto del diseño social para nosotros. No puedo controlar los controles de mi máquina. Ahí está. Ahora sí, parece. Entonces, ¿qué es diseño y diáspora? Es el podcast sobre diseño social en español y portuñol. Y los temas son diseños, entrevisto a diseñadores diseñando en comunidades indígenas, en salud, educación, inmigración, seguridad y gobierno. Y hay hispanos y lusoparlantes viviendo en la diáspora y también en sus países de origen. El podcast en este momento tiene mucha gente que lo sigue y es una comunidad alrededor del diseño social. Entonces, los temas emergentes del podcast son esto del diseño con perspectiva de género, diseño en redes y comunidades, diseño con comunidades indígenas, diseño activista y diseño en el gobierno y en relación a la política. Estos son temas que fueron surgiendo y ahora les voy a contar un poco cómo es que un tema surge. Los globos que ven ahí son la cantidad de episodios que hay sobre un tema. Y obviamente tiene que ver con temas que emergen y que pasan en la sociedad, pero a la vez tiene que ver con mi propia iniciativa como investigadora de buscar más sobre ciertos temas. Yo trabajo en el gobierno, entonces es un tema que me convoca y estuve entrevistando a muchos diseñadores trabajando en el gobierno. Entonces, esto de mapear lo que hacemos es una manera para mí de entender el contenido del podcast y a la vez el diseño social. Entonces, ¿cómo funciona el podcast? Como herramientas de investigación. Primero encuentro un tema que sale en una entrevista, por ejemplo, o en varias, y identifico actores claves, voy preguntando a la gente y a la vez muchas veces armo una serie y después de la serie sigo buscando gente y ahondando en el contenido y sumando a esas listas que surgen después de la serie. Entonces, estamos a la vez construyendo redes entre oyentes y entrevistados e intentando una diversidad siempre territorial y disciplinar. No es solamente un diseño. Muchísimas veces es gente que trabaja en diseño, pero desde diferentes disciplinas. Y constantemente, hace más de 40 semanas, todas las semanas armamos un diálogo con los escuchas y preguntamos. Hacemos encuestas permanentes. En este momento, por ejemplo, lo usan más de 10 universidades en bacterias variadas. Es una fuente de información sobre diseño social y la mayoría de los escuchas toma nota o busca información que aparece en el podcast. Y es un material complementario que damos, que para mí esto es algo muy interesante y sorprendente. Lo que pasa es que recomendamos una disertación de doctorado y hay 30 personas que nos piden el link a una disertación de doctorado. Lo cual a mí me parece maravilloso que hay mucha gente en esta comunidad que tiene ganas de leer disertaciones. Y el intercambio sucede no solamente a través del podcast, sino en varias redes en simultáneo. Entonces, vamos un poquito hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Y en las entrevistas de diseño y perspectiva de género aparecen algunas cosas. Como, por ejemplo, esto de educar a diseñadores y diseñadoras en materias en universidades de diseño. En Latinoamérica, por ejemplo, algunas ya existen y en otros lugares se están empezando. Mapear la violencia contra la mujer. Hay, por ejemplo, un proyecto donde en ocho ciudades diferentes se motiva a mapear la violencia en espacios domésticos y públicos. Se visibiliza la mujer diseñadora desde diferentes redes de diseñadoras y hablamos con ellas. Aprendiendo de pares, por ejemplo, hay muchas redes de mujeres en diseño que están surgiendo en Latinoamérica y que están apoyándose mutuamente en enseñarse, en entrenarse como diseñadoras. Después, encontramos campañas contra violencia de género o proyectos de maternidad y diseño, por ejemplo. O cómo se puede diseñar el cuidado en la ciudad. Y son todas aproximaciones desde diferentes disciplinas, como el urbanismo, el diseño gráfico, la educación o la investigación en diseño. Después hay otro grupo de entrevistas que trata de las comunidades y hay muchas comunidades alrededor del diseño social. Y este mapa que ven, por ejemplo, es cómo se expandió el grupo de Más Mujeres UX, que son las diseñadoras de experiencia en Latinoamérica, que empezaron en Chile. Y bueno, son justamente una comunidad latina de mujeres que se contiene y se ayuda para poder tener trabajo y ser mejores profesionales. Bueno, así hay como varias comunidades de pares y me parece que esta movida de comunidades de pares es una manera especial de hacer diseño social, porque es una manera de apostar a las redes y al trabajo voluntario. En general, todos los que trabajan y colaboran con estas redes los hacen en su tiempo libre. Aparecieron, por ejemplo, cabildos de diseño a partir de la crisis que tuvo en Chile el año pasado, empezando en el 2019, y también hay, por ejemplo, otras comunidades de diseñadores, como la del Congreso de Diseño Participativo. Hicimos una serie planeada con Andrea, justamente donde entrevistamos a varias personas que son parte de la comunidad y a los que armaban la conferencia, porque era la primera vez que tenía lugar en Latinoamérica. Entonces, trato de cubrir y de rastrear estas redes y este trabajo colaborativo. Y obviamente que también el diseño y diáspora arma estas constelaciones y es parte de la red, entendiendo nuestras redes como justamente un capital a compartir. Después hay otro tipo de trabajo que se relaciona con esto del diseño con comunidades indígenas, y hay colaboraciones en relación al diseño y la artesanía. Muchos hablan de desconolizar y construir desde las comunidades, apoyando las iniciativas que ya existen, por ejemplo. Y otros hablan más desde cómo es la experiencia inmersiva en la educación de los diseñadores cuando se diseña con las comunidades. Y a veces son comunidades indígenas, a veces son comunidades rurales. Bueno, entonces todo lo que, cuando hablamos del diseño de los sures y para el pluriverso, mucho de esto sucede en colaboración con comunidades indígenas. Y ahí, por ejemplo, les puse la lista de gente que entrevisté, y desde qué países o desde cualquier contexto estaban hablando. Después podemos hablar del diseño activista, que muchas veces es como diseño social apoyando movimientos sociales y sus luchas. Algunos son con poblaciones vulnerables, como pueden ser prisioneros o inmigrantes indocumentados. Otro es diseño desde las ONGs o las sociedades cívicas. O muchos son diseñadores apoyando causas justas, ¿no? Que puede ser transparencia y democracia, apertura de datos, derechos de las mujeres, apropiación de la ciudad, objetivos sustentables de cuidado al planeta. Todo esto entra dentro del diseño activistas y ellos mismos se posicionan como diseñadores activistas. Después, bueno, me dediqué mucho a entrevistar gente que trabaja en el gobierno. Y la realidad es que en los laboratorios del gobierno muchas veces el rol del diseño es sustancial. Y quizás esa es la visión que yo tengo porque justamente busco entrevistar a diseñadores. Entonces puedo tener ahí un poco de vías. Pero bueno, muchos de los laboratorios de gobierno el desafío más grande es esto de permanecer. Pocos son los que consiguen un estatus permanente, por ejemplo. Y esto impide el compromiso a largo plazo y el impacto sostenido. Es un tema como recurrente en estas entrevistas. Después hay laboratorios municipales y nacionales. Y en general son como pequeños, incesivos, con una visión muy clara. Y se dedican a implementar algunos proyectos de innovación social puntuales. E intentan darles visibilidad porque son nuevos en la situación. Entonces el diseño en el gobierno en general, estos grupos están promoviendo principios democráticos y estimulando la imaginación pública. Ese es el rol. Después está el diseño y la política. Es otro grupo de entrevistas. Y hablamos de diferentes cosas como de intervenciones humorísticas, como usar memes para reflexionar sobre la política nacional, iniciativas anticorrupción, ciudades diversas y para todes, y diseñar para el decrecimiento y la transición. Entonces se diseña para promover justicia social y la transición hasta formas más sostenibles de vivir. Esas son las entrevistas que englobamos como diseño y política. Entonces, ahora, llegando al final, contesto la pregunta que yo me puse, que es cómo es el diseño social para nosotros. Entonces es un diseño que tiene mucho cuidado en la elección de las palabras y estamos evitando el Spanglish, que nos sucede muy naturalmente. Es un diseño que propone una reflexión crítica sobre los métodos y a quienes estamos invitando a colaborar y a escuchando. Es inclusivo y toma en cuenta la lucha de las mujeres por una sociedad más justa y equitativa. Y puse en cada una de las diapositivas una frase para de alguna manera ilustrar cuál es la reflexión que sucede en los medios después de que se publica un podcast. Sucede en conjunto con comunidades indígenas para entender esto del diseño desde los sures y en contexto. Y justamente tiene en cuenta lo de cómo hacemos un trabajo con impacto a largo plazo cuando estamos trabajando con comunidades, por ejemplo. Y es una apuesta a trabajar en nuevos entornos, como en cooperativas, en comunidades y aprendiendo de pares. Influencia en la política y germina en laboratorios de gobierno. Abraza la diáspora y cruza el charco. Chapo. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Un lindo recorrido por lo que podemos escuchar de lo que somos. Gracias por eso. Yo sugiero que hagamos primero la ronda de presentación y luego vamos a conversar. Creo que sería más así. Esio, ¿te parece si continúas tú? Me parece. Muy bien. Vamos a dar la palabra entonces a Esio. Sí. Buongiorno. O buonasera. O buon mattino. Saluto a tutti. Sono in linea, sí. Gracias. Gracias. Gracias a Andrea por la introducción. Gracias a Nicola. Y ahora gracias a Mariana por las cosas interesantes que ha dicho. El mi intervío es un poco una reflexión general sobre una experiencia, que es la mi experiencia. Y voy a hacer dos precisos brevísimos que después podemos reprendernos en el momento en que hacemos la discusión. La primera es que lo que yo parlo es la que para mí, y para algunas personas como me, la interpretación de design para la innovación social, que asomiglia, que converge, pero no es la misma cosa de lo que puede ser definido como el diseño social. Esio. Sí. Esio. I'm not so sure if our translator. Yes. Oh, sorry. Babel. Really babel. He was doing his best. Yes, yes. Sorry for everybody. I was listening in Spanish and I continue in Italian. Sorry, 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 sorry. No, no, no. It's not a problem, but if you mind, I think it might be. It's a problem. You do it in English. Thank you. Thank you. And sorry for the translator because it will be Mr. Manzini get mad. Yes, Mr. Manzini is getting mad, but not so much. So, sorry to everybody and thanks, Andrea, for having stopped me. So, I have to restart from the beginning. Sorry, sorry. And one moment. So, thanks to Andrea for the introduction and for having switched me toward the English and thanks to Mariana for the very interesting presentation that I will go back on that afterwards and also thanks for Nicolas, that was the one that in some way get in touch with me to invite me to this very important event. and I have also to say two very small points that maybe could be developed better in the discussion if somebody will find it interesting. The first one is for what I call myself, I talk about design for social innovation and design for social innovation at least in my interpretation is very, is not the same than social design and the two can converge. The two have a wide overlapping but the two are really different and the implication, the story, when they begin, who did it, what and why are really very diverse. So I am sorry I could appear a little bit an academic but I have to tell it before starting because the story of social design is quite diverse from the story of design for social innovation. And if you are interested we can go back on that point. The second point is this one that now practically every time that I do a conference I say I try to have an open view on what happened worldwide and I'm lucky enough to have many contacts worldwide but I'm definitely Italian and European. So whatever I say comes from this point of view and I cannot jump out from this cultural context in which I've been informed and informed my mind. Therefore I hope that our people that listen that have not the same kind of cultural background can understand who is speaking somebody that speak from a European Italian point of view and maybe start from here to have a useful conversation and maybe useful exchange hopefully positive exchange. So now I will share the screen. Here we are. So I took this invitation to speak to this important moment to try to summarize some experience that happened to me as the kind of person that participates to the story of Design for Social Innovation in the last 20 years and I have to be short but I hope to give you at least some element of what I think about the situation and the open issue and now the problem is to succeed in moving it on. In any case talking about talking today it's difficult to say something without touching the issue about the COVID-19 and especially if we are speaking about Design for Social Change it's so important what is happening it's so tragic but it's so important at the same time. As a matter of fact we can say that beyond the tragedy it has been a huge experiment of social innovation in very short time hundreds of millions of people probably billions of people have to change their own behavior to change their relationship with their parents their relatives their relationship with work their relationship with everyday life in general and this who deals with social change know how difficult it is to have this kind of change and here we have that a small virus in a very short time has pushed everybody to change the way in which they live and this kind of event can be discussed looking by many different points of view and I will extract only three elements that I find are particularly interesting for the sake of the discussion that I want to do with you and they are first of all many people in the world and for sure in Europe in Italy we rediscovered the value of the micro-sociality for many years the mainstream discussion was about the possibility thanks to the digital device and connectivity to have friends and relationships everywhere in the world as we are doing now for instance and in some way we forgot why and how much it's important to have friends and relationships that have short networks not only the long long one and why they are so important they are so important because in some moment in particular we need the care we need to exchange care and care by definition as has been also done a very deep theory by the la bella casa for instance care asks for touching you cannot exchange care without being in touch and to be in touch you have to be physically near so you need somebody if you need somebody to bring to you a bottle of milk because you are sick this one has to live nearby as not to be a friend spread in the world and the second thing is connected to the first one but it's not the same thing we rediscovered the value of the neighborhoods so the value of having a proximity in which we have many of the things that we need in our everyday life in terms of shops in terms of services in terms of whatever can offer us something useful and important for our life also this is important because for the sake of economy or for the sake of wanting to have something different we more and more went to buy in a big shopping center or we buy in a different way and now we rediscovered the importance of having something that is nearby to home they both together they talk about care and proximity and please keep in mind these two terms because when I will arrive at the end of my presentation I will come back and say look the COVID is really focusing on two key words that are so important for us the only thing that I can add related to the experience in the post COVID we are not post at least in Italy we are not post COVID we are still in COVID a lot is the fact that everybody has been pushed to have a total immersion in the potentiality of the digital devices this has been much more than ever in Italy from a few hundred thousand people we arrive to several million people teleworking so working in distance and also the number of people that use some services has exploded and what is interesting is the possibility that we have experimented to use these technologies that normally are being seen as something to detach the people to have a distance in between different interlocutors now is seen as a possibility to recompose around you and your proximity many other possible activities and interlocutors so we can talk today of a care proximity that are far away from what was in the past but it's a kind of hybrid care and hybrid proximity and also this is something that we should take in account when we will look to the future so given that I will shortly go back to the history of social innovation just to say what have we learned what has been the important positive things and what has been in case some limits that we see now so when we talk about social innovation at least when I talk about social innovation but luckily I'm not alone we talk about one wave of social innovation because social innovation as all the innovation is not linear goes by wave and we have seen we have witnessed a wave it became a huge wave of social innovation that started more or less at the beginning of the last century pushed by several social problems and by the diffusion as it was at the time of connectivity and digital devices and what happened is we saw people inventing different way of living collaborating and sharing something different way of organizing the services so moving from the traditional welfare to a welfare that tried to consider everybody part in delivering the final services so a welfare that is more participatory we saw all a big discussion about agriculture and food and the citizens and how to connect the farmers with citizens with the new networks of food that valorize the biological and valorize the local and the seasonal etc we have all this thread on the started from the maker movements and moved on in redefining the possibility of this producing not only in the vertical big company but also in the distributed way in the territory and even in the city and so on and so forth so how did appear at the beginning was a constellation of many small little groups grassroots group that was at the center they had a kind of hero that was capable to make something happen with the others and afterward they generated solutions that permit to have on one side some practical result and the other side also to regenerate some social capital at the beginning at least me and my group we called that creative communities because they are a form of community with a certain creativity afterward during this period of course some of this creative community changes some are dead but some of them consolidate in social enterprise so they are something that now you can recognize as a solid relatively solid initiatives and all together they also generate the possibility to have something that was inimaginable 15 years ago that means large programs so now to be fast I give you only one flash that has been very important for me and for many people and also it's the fact that one years ago the mayor Anne Hidalgo in Paris chose as a claim for her campaign to be re-elected the city the 15-minute city the Laville de Cordel and the 15-minute city means a city where you reorganize everything to have the possibility to find what you need nearby to your home less than 15 minutes walk from where you are I will come back on this but it's important to see that if this one of Paris has been very important very visible because it's Paris and because she claimed it in the campaign with this claim that is very clear and very strong there are several other cities that are moving in the same direction I can say Milano where I live I can say Seoul that I know enough well I can say Barcelona that probably is one of the best example because in Barcelona they developed a project it was called with a different name it was called Superillas in catalano it means super block and it's very coherent with the idea of the 50-minute city or as I prefer to call it the city of proximity now it has to be said the possibility to have at the scale of the city some program like these ones is only because during the time something happened at the granular level at the molecular level so many many hundreds of thousands of different initiatives have been taken that have created the condition to have now the possibility to have plans at the level of the city that try to change the overall vision of the city so this for me is extremely important and it's something that as I said before if I could imagine 15 years ago something like this would be really far from my possibility to understand so it's well it's obvious I think that to have a 50-minute city it's a meanest city where everything you need is just a few minutes away from where you are working it's good for the traffic it's a reduction of CO2 less stress and what in my view social is very important it's a way to give back to people some freedom some free time some precious time that otherwise they should spend being in a car or in another system of transportation now of course this by the way is my topic the one in which I'm working in these days in these months but now I don't want to go so much inside the issue of the city of proximity of 15-minute city I want to discuss with you what is in common so we started what you see on the right no on the left sorry a constellation of small things very small and I remember everybody said yes yes what you are saying is very interesting but they are so small and now we have had a trajectory of innovation that consolidated and now we can have also large programs at the level of the city they appear now so diverse but what they should have in common and at least in the case that I named they have in common they are based on collaborative people so of course the small grassroots organization cannot work without collaborative people but I will say also the big one is they are really good social innovation at the larger scale have to be based on people that accept to be engaged not only in deciding something as in a normal participatory design or participatory democracy but also in feeling part and being active in some way in some projects that are part of the larger framework and the collaboration is very important because it's a basic step to be done to break one of the most catastrophic attitudes that have dominated and unfortunately still dominating the western culture at least that is individualistic and competitive behavior in the moment in which you collaborate you assume that in society there are human beings that are willing and capable to establish empathy and collaboration with others and the second is in the moment in which you collaborate immediately you change the power in between the different elements so collaboration is also a way to obtain some result that otherwise would be impossible to obtain because you can realize it with others and at the same time you have more powers in relation to the other and finally it's related to a different quality a different idea in the quality of life and this idea of the quality of life bring us to an idea of collaborative well-being an idea of well-being that is based on collaboration and recognition of the common goods sorry I was running because this for me is the given but I was I thought I was needed to present it to say where we are where we have been it's nice I personally I dedicated all my work for more than 10 years on this kind of story so I still think that is very important but progressively things changed progressively what was not so clear 15 years ago become more and more clear and now I want to at least name some element that could be problematic and the first one is this one if we talk about collaborative well-being and I show an image like this one that could be this one is in Italy but could be in many places in the world but for sure you see something about the middle class let's say to be sure maybe they are not rich but for sure they are not poor not very poor not marginal etc so the issue the question is all the story of collaboration all the story of collaborative well-being can be translated in the place where the dominant group is not a middle class but a place for instance like this one and the second issue that is related to this one could we have a social innovation that is led by poor and the marginalized and the excluded and this is a very very deep and very difficult question and very problematic because in 15 years of experience we have seen that yes social innovation starts when things are problematic so you need a problem to imagine that somebody innovates in some way but not necessarily in the most challenging one not necessarily when the people are for instance really poor really marginalized really neglected and why it did not happen it did not happen because collaborative well-being and collaborative solution require investment in energy and time by the people and the poor people that are taken in the need to survive day by day very rarely rarely have this kind of resources to invest so in some way if we look things by this point of view and if we consider that in reality the poor people and the poorer people could be the one that could have the most advantage from a collaborative idea of well-being are the one that cannot not only enjoy it but even think about it because they are deprived of the capability to collaborate and this comes to the definition that Amartya sends it's a very important economist by the way let's say that poverty is not just lack of money it's not having the capability to realize one's full potential as human being and in this case we see that the real poor people do not have the possibility to collaborate in this way and therefore they cannot imagine to do what has been now presented as social innovation in the first wave of social innovation so we desperately need a new wave we desperately need the social innovation because if you do not have social innovation with the very poor you cannot break the poverty trap and this is very important it's one of the issues that makes the difference in my view talking about social innovation so the very poor need desperately some form of social innovation or transformative social innovation that means change in the system to get out from the trap of poverty and at the same time they are not in condition to drive by themselves at least now this kind of social innovation so we have to see if there are some some indication of a second wave of social innovation after the first one and but to discuss about what I just finished to say we cannot discuss about that so about how indeed social innovation can in some way face the issue of social inequality without considering that at the same time we are in an emergency period for what regards the climate and I will say more in general for what regards the ecological crisis and therefore there is something about the ecological crisis that introduced some new element so all the social innovation has talked about the possibility to have better life also by the environmental term but there was not the urgency that now we feel and as in and in particular it was more how we can do things better but not how we organize ourselves if we are in the middle of a catastrophe and this is the change in the perception of the environmental crisis that we have all the rhetoric in the past has been we have to change now not to have a catastrophe tomorrow and now the rhetoric should be we have to change now because we have to reorganize ourselves inside the catastrophe in which already we are and this is a big change it's not only an issue about words so there are signals that show this second wave innovation well there are small signal as 15 or 20 years ago we started to look through some interesting cases in that constellation of collaborative and creative community now if we look very attentively we can find group of people that are more directly moved by some environmental motivation and we can call it eco-social innovation but there are group of people that are mainly moved by ecological and social issue but these are simply very small little signals so something has to be done to move from this level to some more mature ones and but before going on on that there is a big question that brings us again to the inequality so what now we are trying to invent in term of social innovation eco-social innovation can also be seen as something that at the same time empower the poorest and vice versa there is some empowering of the poor that could be at the same time a radical innovation in term of social and ecological issues and this is the question and this is the big question that we have today and I don't have a clear answer if not trying to see some small example but I think that design can do a lot and can do a lot both as we did at the beginning amplifying the signal looking around in the world where there is something interesting and try to make it more visible as we did and afterward being a part of these groups that are working and doing something together and I think that we could spend more words about what expert design can do and maybe we can do it in the conversation because I have the impression that I am already far over the time that I've been imagined to talk so thanks a lot and I'm very interested to see what will be the questions thank you very much Ezio that was a long overview of these ways and different ways of understanding how we are here where we are at the moment thank you very much maybe now we can take on Kathy Catherine would you like to share your thoughts Yes it says I need the authority to be able to be able to be able the video the host needs to need to authority to Catherine there yes okay 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 pantalla es tuya. Gracias. ¿Estoy compartiendo bien? Sí, la vemos. Perfecto. ¿Y cuál se ve la de la presentación, verdad? ¿Sí? Está todo perfecto, sí. Ok. Sí, está perfecto. Puedes sentirlo. Sí, sí, estoy tratando de sacar. Que me quedo la pantalla del zoom. Ahí sí. Ahí está bien. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a Trinidad, a quien también le expreso todo el aprecio y cariño de tantos años que nos conocemos. A Nicolás por haberme contactado en representación de la organización. A ti, Andrea, por tus palabras. Efectivamente, hace mucho tiempo que yo vengo desarrollando estos temas y he continuado y espero hoy día poder compartir con ustedes esa experiencia. Y a Esio, que tal vez él debe pasarle mucho, que no se acuerda, pero estuvimos conversando en el Politécnico de Milano el año 2005, cuando yo estaba haciendo mi pasantía dentro del marco del Doctorado Europeus que estaba haciendo. Y Finlandia, la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki fue una de las sedes y el Politécnico de Milano fue otro, con el profesor Mancini, el profesor Zurlo y el profesor Simonelli. Tuve la suerte de trabajar con ellos y aprender muchísimo y hoy día voy a compartir en gran parte lo que pude desarrollar a partir de esos aprendizajes. Yo voy a hablar del diseño social situado, situado en Chile, situado en nuestra realidad, que era diseñar en lo social hace 25 años, cuando yo estaba en los últimos años de la carrera. Era un discurso, una visión sobre un potencial rol social que el diseño podía aportar. Yo estudié en la UTEM, por lo tanto recibí toda la formación de quienes venían de la Chile, de la Universidad de Chile, que habían trabajado con Gibbons Siepp en esa época, y habían heredado toda esta racionalidad en el diseño y obviamente el rol que el diseño tenía para desarrollar un país en vidas de desarrollo. Pero coexistía al borde del existencialismo, se entendía que cuando uno hablaba de diseño social era como diseño gratis, se entendía que era un diseño necesariamente para la pobreza extrema, en esa época estábamos muy complicados, bueno ahora también estamos complicados, y sin ninguna posibilidad de reconocimiento y valoración por parte del Estado y o la sociedad. Era muy difícil tocar las puertas para que algún organismo público se diera fondos de financiamiento para que el diseño pudiera aportar. Entonces hubo una decisión, una visión, sobre que yo quería ser diseñadora social, en esa época insisto, no se insistía, y una estrategia, y así fue como me embarqué, gracias a los fondos públicos, fui a estudiar mi doctorado, como les contaba, en la Universidad de Barcelona, y me acogí a la figura del doctorado Europeus, entonces pude llegar al Politécnico de Milano, que era un lugar donde yo quería estudiar, los había escuchado en el año 2002, cuando habían estado en una visita, y estando allá en Europa, entendí que todo dependía de tener en el fondo el diseño como parte de las políticas públicas, y por lo tanto también me encontré con el profesor Pecas Corbema, que había impulsado la política nacional de diseño en Finlandia, y conseguí tener entonces como co-tutores al profesor Simonelli y al profesor Corbema en mi tesis doctoral. Cuando volví, después de ese viaje de formación, me di cuenta que teníamos desafíos, desafías para poder en el fondo implementar un diseño social en Chile, había que tener una formación para una práctica informada por investigación, no bastaba con solo aprender a diseñar, sino que también había que diseñar a partir de la investigación, informado por investigación. No solo era praxis, no solo era la práctica del diseño, sino que también había que fortalecer la disciplina. Eso significaba contribuir a la teoría, la historia y la metodología. La casuística de la práctica diaria tenía que ser sistematizada, y tenía que tener un nivel de abstracción para poder generar un corpus teórico fuerte que nos validara frente a otras disciplinas. También había que conocer a través de hacer diseño, no era solo conocer la historia del diseño, sino que había que conocer haciendo diseño, desde el proyecto, y por lo tanto teníamos que generar un círculo virtuoso entre la investigación, acción, y así como en el fondo recogíamos la experiencia de la práctica, podíamos nutrir la disciplina, desde la teoría, la historia, la metodología, y esa nuevamente nutrir la praxis. Y también era necesario que no solo nos centráramos en la historia y la teoría, sino que era muy importante poder explicar el cómo, el cómo el diseño lograba proyectar, pero también cómo lograba generar conocimiento desde la serie. Por lo tanto, me focalicé y me centré en el ámbito de las metodologías, porque son las metodologías las que en el fondo permiten la transformación. Y por lo tanto necesitábamos crear conocimiento aplicado, aplicado para poder transformar. O sea, si estábamos en el contexto donde en el fondo el proyecto lo que hace es cambiar una situación de un estado A a un estado B, cuando yo observo ese cambio, ¿cierto? Y reflexiono fuera de la acción, que es la investigación a través del diseño, lo que hago es que en el fondo genero un modelo conceptual que me permite definir qué hice, y un modelo instrumental que me permite organizar el cómo lo hice. Ese nivel de abstracción y de sistematización permite construir metodologías. Esas metodologías permiten replicar o escalar esa solución. Y ese escalamiento o replicabilidad es lo que nos permite transformar el contexto. Por lo tanto, en esa situación lo que teníamos que hacer era proyectar para la transformación de otros. Y en ese círculo virtuoso generado por las metodologías, la metodología era lo que nos permitía hacer dialogar a la disciplina con la profesión. Lo que hacíamos en la profesión, en la praxis, lo sistematizábamos para enriquecer la disciplina, y la disciplina fortalecía la práctica a través de la generación de modelos instrumentales o metodología. Por eso, más o menos en el año 2013, comencé a desarrollar uno de los primeros modelos que hice que tenía que ver con cómo formular proyectos de diseño avanzado para contextos complejos. Esto inició este proceso en el año 2013, y construí un poliedro que es un modelo que organiza ciertos elementos y componentes fundamentales que requieren ser considerados para la formulación de un proyecto complejo. Porque me di cuenta que no bastaba solo con hacer un proyecto en el sentido clásico de la definición, sino que esa formulación de ese proyecto tenía que permitirme intervenir la realidad donde yo iba a situarme, pero también debía, posteriormente, poder interpretar qué había hecho y cómo lo había hecho, y poder establecer el modelo instrumental que había aplicado detrás de ello. ¿Qué es diseñar hoy en lo social en Chile? Es proyectar sistemas que responden a los problemas complejos que los ecosistemas, las comunidades y sus territorios enfrentan. Es articular metodologías que permitan la implementación de las políticas públicas para y con los usuarios, reduciendo la incertidumbre que esta transformación conlleva. Y desde esa perspectiva, desde esa perspectiva comencé a abordar el diseño social para una implementación de políticas públicas. Entonces, el camino tenía que ir hacia la metodología, la política y el impacto. Otro modelo que también comencé a desarrollar al regreso del doctorado tenía que ver con lo que había aprendido en el área de diseño para el territorio con el profesor Simonelli, donde había logrado entender que no solo bastaba el tener una política pública de diseño, como en el caso de Finlandia, en esa época el Politécnico estaba haciendo grandes esfuerzos en el 2005 por poder instalar también en el ámbito de las políticas públicas, sino que también era necesario que hubieran modelos y metodologías operando en el territorio, cosa que cuando estuviera la política pública hubiera una masa crítica abajo que respondiera a esos planes y programas. Y así fue como desde el 2007 comenzamos a construir MESO, que es un modelo instrumental para el desarrollo del territorio, y ha seguido, bueno, siempre las metodologías son modelos que van, son trabajos en progreso. Una experiencia muy bonita fue una recién realizada en Colombia este año con fondos del Ministerio de Cultura de Colombia en el contexto de economía creativa, donde una colega diseñadora de Rizoma, así se llama su consultora en Colombia, postuló este fondo y pudimos viajar a transferir a profesionales y a personas de las comunidades en Bucaramanga, Santander, en Colombia, esta metodología para que pudieran desarrollar propuestas de valores desde el territorio. Otro modelo instrumental desarrollado fue el resultado de mi tesis doctoral, que fue el sistema de innovación Design Driven, inspirado por parte de mis estudios, donde en el contexto del Politécnico de Milano, junto con la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki, la actual Alto University, pude modelar y comprender cuál era el camino que había que hacer para que en Chile pudiéramos avanzar hacia una política pública o una política nacional de diseño. en base a eso comenzamos en el primer intento, fue en el 2007, esa política que se presentó no prosperó por condiciones políticas del minuto, pero después del 2013 comenzamos con el Consejo de la Cultura, hoy día Ministerio, a trabajar y con Trini tuvimos el gusto en el año 2017 de poder lanzarla después de bastante tiempo de trabajo y esta política fue abordada metodológicamente desde el enfoque del sistema de innovación Design Driven. También, ese modelo permitió algunos años después, entre el 2017 y 2019, poder aplicarla en lo que hoy día se llama Puente Diseño Empresa, que es también una institucionalización del diseño como parte de una política pública, pero de fomento productivo que fue impulsada por Chile Creativo, financiada por Corfo y que contó con el respaldo del Ministerio de Economía, del Ministerio de Cultura, de la SOFOFA, de Chile Diseño y de todo el sector de la educación y formación en diseño en Chile. De ese proyecto, en la plataforma ustedes van a poder encontrar una definición sobre el rol del diseño en las empresas, una definición, una taxonomía sobre tipos de servicio de diseño para las empresas, un toolkit, una metodología sobre cuáles son los estándares mínimos para trabajar con las pymes y un sistema de medición para poder generar indicadores que permitan mostrar el aporte del diseño. Y finalmente, en el último tiempo, yo diría que el diseño social situado ha tenido una constante evolución hacia la complejidad. Y aquí les quiero compartir, ya para terminar, dos proyectos que han pasado de la disciplina, yo diría la transdisciplina, son proyectos en los que he participado como un profesional investigador más, dependiendo del caso. Uno de estos proyectos es el toolkit para la gestión y conservación de humedales, una propuesta de fortalecimiento a su actual institucionalidad. Este es un proyecto que fue financiado con fondos del Centro de Políticas Públicas y el Ministerio del Medio Ambiente. El equipo de investigadores era un equipo totalmente multidisciplinario, habían geógrafos, veterinarios, abogados, y quien habla, la diseñadora del equipo, y en la metodología que utilizamos fue la metodología del triple diamante de diseño de servicios públicos, de autoría del Laboratorio de Innovación Pública. El problema aquí se trataba de poder, en el fondo, empoderar a los ciudadanos para poder denunciar las afectaciones que sufrían los humedales. La problemática de la investigación era bastante diversa y en el uso de metodologías de co-creación y co-participación con todo el sistema de actores, o sea, los usuarios de a pie, los expertos, los académicos y las personas de las instituciones, trabajamos en cuatro etapas, la definición del problema, la propuesta de alternativas de solución, la profundización de las herramientas y la elaboración de las recomendaciones para finalmente poder, a través de la matriz de diseño, establecer los componentes de ese toolkit, sus atributos y poder diseñar esta herramienta que hoy día permite que cualquier persona no experta, un ciudadano de a pie, pueda comprender de manera fácil qué es un humedal, poder reconocerlos, clasificarlos, identificar cuáles son las afectaciones que deben ser denunciadas, saber dónde denunciar, saber qué información le van a pedir y finalmente conocer el proceso de la denuncia. Otro ámbito en el cual hemos estado trabajando y esto ya tiene que ver con el diseño de sistemas y que en el fondo es hacia donde hoy día vamos avanzando es el NUGOT que es el núcleo de investigación de gobernanza y ordenamiento territorial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica donde el mandante es la Oficina de Planificación de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura. El desafío que ellos tienen es implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural y esto significa el desarrollo de un sistema guía práctica para incorporar esta política en el PLADECO y en las estrategias regionales de desarrollo. Los PLADECO son los planes de desarrollo comunal, el diseño del sistema de indicadores para medir la calidad de vida rural entendiendo que esta política comienza a operar y el diseño de la plataforma donde van a poder ser visibilizados y consultados estos indicadores. El equipo de profesionales también es un equipo multidisciplinario. Entonces, en este contexto de diseño de sistema, lo primero que hubo que hacer era preparar dos guías prácticas aquí yo solamente les comparto una, son muy similares, solo que los usuarios son distintos. Una tiene como foco poder establecer el plan de desarrollo de las comunas rurales y el otro es el plan de desarrollo regional de las regiones de Chile. Y esto entonces supuso un trabajo también co-creativo y participativo con los usuarios, en este caso los usuarios son los funcionarios municipales y los funcionarios de los gobiernos regionales. Esto fue antes de la pandemia así que pudimos viajar y hacer los talleres con ellos y poder co-crear, testear y validar las herramientas para poder estar seguros que ellos iban a utilizar estas guías prácticas. Se diseñaron también un par de métodos con los cuales ellos pudieran tomar conciencia de los aspectos rurales de la comuna previo al desarrollo del Pladeco o de la estrategia regional de desarrollo en el cual se diseñó también una metodología también con un toolkit y esto podía ser aplicado fue co-creado y testeado con los propios funcionarios para estar seguros de que esto iba a tener el impacto que se esperaba. Y esto ya diseñando sistemas en pandemia de la plataforma del SIGVIR lo tuvimos que hacer en marzo justamente cuando partió la pandemia las metodologías también al igual que los otros dos proyectos anteriores han sido totalmente liderados desde el enfoque de diseño de servicios para el sector público con metodologías co-creativas donde el diseño no solo ha tenido un rol en el resultado en el entregable como un toolkit o una guía sino que la metodología con la cual se ha trabajado ha sido desde el diseño buscando reducir la incertidumbre y buscando en el fondo alcanzar el mayor grado de apropiación por parte de los propios usuarios toda vez que ellos han sido protagonistas en el proceso. Y el último proyecto en el que estamos en este minuto que también está en pandemia y está partiendo es el desarrollo de la estrategia de los lagos para poder hacer la nueva estrategia de desarrollo y para eso estamos ya comenzando la semana pasada con ello y esto va a tener que ser también todo online es un desafío el diseño nuevamente acá cumple un rol de participación de los distintos niveles de actores los ciudadanos los funcionarios de los distintos organismos y en este caso el gobierno regional como contraparte. Y finalmente para cerrar frente a la pregunta que es diseñar hoy en lo social en Chile es proyectar estos sistemas que responden a los problemas complejos que los ecosistemas las comunidades y sus territorios enfrentan es articular metodologías que permitan la implementación de las políticas públicas para y con los usuarios reduciendo la incertidumbre que esta transformación conlleva. Muchas gracias. Muchísimas gracias Catherine ahora quisiera invitar a Ezio y a Mariana para que se unieran con el video y podamos los últimos 20 minutos que tenemos conversar un poquito. Me gustaría agradecerles por las presentaciones y empezar con una pequeña pregunta que resume algunas de las preguntas que enviaron las personas que se registraron cuando se registraron. Muchas de ellas veo yo presentan una tensión entre el diseño como 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 puede el diseño ir contra el modelo dominante. Por ejemplo Mancini dice en su en su en su presentación de que es diseñar hoy hablaba de la esperanza Hope Mariana habló de trabajar con los otros y tú Catherine estabas hablando de proyectar para transformaciones tiene como 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 un un toque del diseño tratando de ser una alternativa al modelo dominante. ¿Cómo hacer eso? Hay muchas preguntas sobre sobre ¿puede el diseño ser una una alternativa? Y la otra es una tensión entre muchas preguntas que dicen ¿pero cómo hacemos para que el diseño tenga reconocimiento? Para que podamos mostrar impacto pensadas de pronto también un poco en que para poder tener reconocimiento y generar impacto siendo una alternativa es muy difícil. Entonces hay como tensiones entre entre eso o somos alternativa o mostramos impacto ¿ustedes desde su perspectiva cómo ven cómo ven es una dicotomía o no es algo que podemos que podemos trabajar? Mariana ¿Empiezo yo? Sí, por favor. ¿Cómo podemos cómo podemos ser un agente de cambio? Era la pregunta sí la primera pregunta y si es una dicotomía entre ser agente de cambio y a la vez mostrar resultados generar impacto Yo creo que no que no es una dicotomía pero que como pero creo que que los diseñadores tenemos que no hacer todo y que podríamos perfectamente colaborar más con otros profesionales que saben cómo mostrar el impacto y saben cómo medir y evaluarlo que obviamente podemos aprender en el proceso de evaluar pero creo que necesitamos más de un trabajo interdisciplinario con gente de de ciencias del comportamiento por ejemplo y otros que realmente tienen una educación y otra profundidad a la hora de evaluar y me parece que podemos aprender muchísimos de ellos si lo hiciéramos en conjunto y si apostamos a eso y si consideramos que el diseño no termina en el momento de la implementación que el diseño no termina en el momento que lanzamos un producto al mercado hacemos una política pública en el caso del trabajo que yo hago para el ministerio no se termina cuando el programa se manda sino que es cómo se planea la evaluación de ese programa y a mí eso me parece como súper interesante si podemos estar envueltos pero con la ayuda y el soporte de otros muy bien Catherine Katy tú qué cómo ves esa dicotomía o no yo creo o sea yo creo que la dicotomía por lo menos desde los situados desde Chile la dicotomía ha estado siempre y yo siento que el diseño acá ha hecho el esfuerzo los diseñadores y también el contexto ha permitido que haya una mejor comprensión del aporte del diseño o sea por una parte nosotros nos hemos preparado mejor y por otra parte el contexto se ha vuelto propicio para que el diseño se pueda mostrar en su potencial específicamente aparte de la evolución que yo les comentaba recién por ejemplo a mí me ha sorprendido mucho en el contexto de la pandemia cómo los distintos espacios han demandado han solicitado personas con capacidades con herramientas con habilidades para la participación esto comenzó en realidad después del estallido social por el tema de la co-creación la co-participación pero con la pandemia todo se volvió todo fue incertidumbre y cuando hay incertidumbre algo que la reduce es saber cómo 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 hacemos y en ese caso las metodologías y en particular mi experiencia desde las metodologías guiadas por diseño hemos podido los diseñadores aportar y ha sido por lo menos mi experiencia a través de estos proyectos que yo les he mostrado yo no siento que haya una dicotomía yo sí comparto con Mariana que hay que hacer equipos multidisciplinarios y hay que yo creo que hay que caminar hacia una transdisciplina eso de todas maneras muy bien estamos hablando de social change todo que hay que hay que en algún modo ha sido diseñado por alguien si 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 lo lo de diseñar en social change es fundamental si no social change si no hay que que si ve lo lo que imagina algo y y lo que que lo podemos hablar de social change es relacionado a design Another thing is to say what we, as me and maybe you and the other, that we are professional designers, expert designers, what we do and how we can be recognized. So the impact is not only our impact as professional designers, it's the impact of a certain idea that is materialized and you have to evaluate, etc. And then there is what we can do and if it's important, what we can do. Because maybe we could also say they do already so well that they do not need us. But I think that we can bring something. But to bring something, in my view, we should have very clear what are the very specific capabilities that we have. So for instance, I am strongly in favor of talking about a discipline when I talk about design. Because when we are in the interdisciplinary group with many other people that participate, co-design a certain result, we have to have the possibility to do something that the other are not doing. So we have to bring something original. And what is the original part that we can bring? I personally am not so in favor to all the methodologies. So I will not talk about this. I think that we should have specific tools, specific capability, and the visions. And we can feed the conversation with some vision. And therefore dare to say what we think and try to generate some new activity. And because of the other one interact with it. And after all, they arrive to a solution. And have some specific tools. And our specific tools, for me, are mainly related to making visible and tangible. So methodology, system, etc. Can be done also by others. What nobody else do is being capable to make something visible. To make video. To make a prototype. To make this kind of things. And doing that, bringing in the discussions some sensitivity that maybe we could have from a point of view that until yesterday was the human-centered. So the attitude of recognizing in what we are discussing how things appear to human beings. And now we are all struggling to say, yes, but maybe it should not be only human, but should be more than human. So considering not only the humans, but also other entities that are part of the system. And in my knowledge, this attempt to bring in the project, this point of view, is mainly from the designers. The ones that have this kind of view from inside. So I don't know if I answer to your two questions, because for me, they are not to question. To recognize ourselves, first of all, what we are capable to do. And to be recognized now, we, the expert, we should have something visible. So we should be capable to say, you see, in this process, we have done this and that. And this has to be visible again. And if we don't do it, and if we say only genetic thing or what should happen, and the risk is that at the end, nobody will recognize us. Thank you, Ezio. Do Mariana or Mariana or Catherine, do you have any reaction to the other comments? Just a quick one, when Ezio said in a moment that, for him, it was the impact of an idea. And I thought, like, when we are measuring the impact, it's not only the impact of an idea, but it's also the impact of how to implement that idea. And in the how is how designers... Of course, we define what we do, right? But we also define how and with who. And I think when we are measuring the impact, we want to measure the overall of that. Yes, but in this... Just to disagree with something. Yes, but in this... ...evaluating the role of the expert design. As I said, it's an evaluation of a design, a co-design that has been done by many different actors. And it has to be evaluated. Afterward, if we say, we, people that have done a certain kind of school and studies, and have a certain capabilities and tool, and we want to say what we can do, and how people can evaluate what we do, it's a different story. Because I can mention you hundreds of beautiful projects in which there was no designer, no professional designers. And they are very good, and they can be evaluated very well. And some others in which we are designers, and I try to say, yes, when you have some expert designer in the multidisciplinary group, what is the specificity that we, as expert designers, bring? So, maybe I'm wrong, but this is my view. The same discussion. Yes. The same discussions. Yes. So, to continue a little bit on that, and the question is in English, so I'm going to maybe read it in Spanish. Do you see other questions in the Q&A? What is the question? The last one. In several of the presentations, there is a mention to grassroots community work as fundamental for these waves in design. Yet, the spaces continue to be dominated by already established designers. This phenomenon appears to be reproducing the same power dynamics the waves ought to counteract. And just because of that, this plays in an interesting way with the first question that was sent that says that the person comments that in Chile, the collaborative dynamics, you could also find some of those invulnerable contexts and I think he's referring to a lot of the social movements, but the people that I think these these protests see the same way with much of the efforts and the protests that we saw last year in Chile with, for example, these communal... ...communal pots, I think. If they're not long-term, they do represent a type of organization and comunitary work. So I would like the three of you, if you could spend a little bit of time thinking about this. Now that we thought that if we are designers, experts, what do we bring to the pot? How do we conciliate that with, for example, the work that grassroots are doing? Maybe we can start now with Catherine and then go back. As Mariana started last time. Catherine, would you like to start? It has to do with the contribution that the design can make to the social context? And in this case, I was saying that if you see some problem in which, even the role of the communities is very important, the person says that many of the spaces continue to be dominated by established designs. If we see that as a problem, what actions could exist for counter-resting them? I think that every community, every culture, should have established their way to design design. In fact, there are current pensions, the colonizing design, that it has been a long time that it has been trying to impulsify that. When one goes to places, for example, the experience that I had in Bucaramanga, in Colombia, that I shared with people in the community, but with professionals, and not only designers, they were of diverse disciplines. The people are capable of doing their way to design design. And in that case, I agree with that it is important to maintain the limits of the discipline to know what is what one does and what one does to contribute to us. And in that sense, I think that what designers can provide is that capacity to transitar between the qualitative and the simbolic, I think that we are experts in the decodification of the sign, of the simbolic, and that is something that do not do the engineers. Los ingenieros se centran en los procesos y en los productos, ¿cierto? Tampoco es algo que hacen la gente de las ciencias sociales porque ellos son expertos en el diagnóstico, pero no saben pasar necesariamente a la solución. Nosotros no hacemos diagnósticos tan profundos, pero como somos expertos en decodificar los significados y en emprender transformaciones socioculturales, podemos comprender lo necesario para poder accionar hacia la transformación, y creo que esas son las cosas que nos definen. Efectivamente, si uno, no sé, yo me acuerdo en mi proyecto de título, el año 96, citaba a Ricard que decía que el diseñar es inherente a todo ser humano, incluso tuvo un compañero en el doctorado que hizo una tesis doctoral sobre que los animales también diseñaban, y eso es evidente, pero la formación de un diseñador, y ahí sí concuerdo con eso, dice que en el fondo es la capacidad no solo de hacer el proceso, sino que de visibilizar el proceso y de crear significados y hacer sentidos a los otros con ese proceso y por supuesto con los resultados. Pero yo creo que no hay, a mí no me conflictúa el hecho de, porque depende de la cultura si acepta o no otra forma de diseñar. Chile es conocido a nivel latinoamericano porque somos como un poco buenos para que nos inoculen con experimentos, pero está todo al final, está en que cada comunidad, cada territorio, yo creo que eso ha ido cambiando, cada comunidad, cada territorio, se conozca y se comprenda a sí misma y se defina a sí misma, y en ese sentido la co-creación y la capacidad de los diseñadores, la formación que recibimos los diseñadores, claro, cualquiera puede participar en el proceso, sí, pero quizás cuando lo lidera o lo guía o lo diseña un diseñador puede llevarnos a otros resultados distintos. Gracias, Catherine. Hesio, would you like to comment on that one? Yes. What I captured from the question was two sides. One was how we can guarantee that the grassroots organization remain, and the second one was do, somebody said in Chile or somewhere in South America, there are communities that are dynamic, and they are also in places that are not the middle class, but something related to the more considered, the more poor people. For the first, for the first one, that was, what was the first one? The first one was, ah, yes, how to guarantee. Well, there is no formula. There is no magic formula. As everything that happens in the human being organization, they have a life, and the life can evolve in a certain way. So in my experience, when I say the beginning was really grassroots, that means a group of people that tried to do something against everybody, sometimes also out from the law, sometimes also fighting against the police. But the good example, but the good example that maintain in time, but the good example that maintain in time are the ones that are capable to move from this way of being grassroots toward being grassroots in the sense that it's basic, but people participate, but in a much more not heroic way. So when they arrive, when they arrive, they can kill the capability of people and the will of people to be active. So the institution have to find a way to have a kind of partnerships with the groups that are on the ground, and permit them to have an easier life, maybe because they offer some support, maybe because they eliminate some norm, maybe because they change some elements. But at the same time, but at the same time, at the same time, the people have to feel ownership of what they do, because otherwise they will not do it. So this is a long story. So when we look to the trajectory from the original group of people that started new ideas toward something, the consolidating time, that is the trajectory of the innovation, we have to be capable. So, and also as a designer, and also as a designer, we can play a role, and I know example in which designer played a good role, to help this transition, and to bring it to some condition that is more normalized, in a good sense of the term, but at the same time, maintaining the core quality that was at the beginning. In relation to the second question, but I want to be very short, because I don't want to talk too long. I said, I am a European, so I can talk about, in first, as my experience, to the community that have something similar. That is not only Europe. I find some communities that are similar also in China, where I very frequently work, or now I'm working in Thailand. It's much more difficult for me to see what happened in the places where there are existing living communities that are the traditional ones. So the ones that come from history, the ones that they talk about are relatively new, are communities that are taking people that are individualized, and consider how important it is when they start to collaborate. These are the kind of community that normally we see. But in the reality, we have now some in between the pole of having a new community from no one traditional community. All the traditional community are totally lost. Or places where you are still a strong traditional community. Yes. In the middle, you can have many different examples. So for instance, one project that I'm developing with other local people in Thailand is exactly about community of food that are new, but they are embedded in a traditional community. So how you can have a mix in between the traditional community and the possibility to renew the traditional community thanks to something that is in line with what we call social innovation. Mariana, si puedes decir algo en dos minutos, te doy la última palabra. Primero que nada, acá el que está preguntando, a mí me parece muy raro que una de las cosas que pregunta y dice es que en estos lugares ya están como que allá hay muchos diseñadores establecidos. Y no lo veo así para nada. Anda en una olla popular. Ahí no hay diseñadores. ¿Dónde? Vayan a las ollas populares primero. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Y primero para mí es escuchar. Quizás porque hago un podcast, me dedico a escuchar, ¿cierto? Entonces, es lo como empezando por ahí. Y después para mí no hay una manera de reaccionar o de trabajar con una comunidad. Me parece que depende de la comunidad y cuáles son las capacidades que hay en esa comunidad. Es que de todas mis herramientas pongo en juego y cómo me posiciono, cómo trato de ayudarlos. En realidad, si estoy siempre haciendo lo mismo y si tuviera una receta para dar, entonces no estoy usando la reflexión, el sentido común y mi sensibilidad. Entonces, lo primero es escuchar y después usar algo de todo lo que cada uno de nosotros podemos dar, que es muy diferente en cada persona. Y que no es que todos los diseñadores podemos facilitar, todos los diseñadores visualizamos. Cada uno con sus capacidades da lo que puede. Pero lo importante es ir y acercarse a esos movimientos sociales y esas luchas sociales que realmente necesitan diseñadores. Necesitan gente. Mucho trabajo, mucha tela por cortar y es un tema muy interesante. Muchísimas gracias, Esio. Muchísimas gracias, Caterin. Muchísimas gracias, Mariana. Todas las 125 o 130 personas en algún momento tuvimos hoy por acompañarnos. No sé cuántos habían en el Facebook. Sigan en un ratico. Está el otro panel sobre codiseño en Latinoamérica. Sí, me muero de ganas de escucharlos. Sí, un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Hasta luego. Hasta luego.